La recibo como un apoyo, como un respaldo de nuestro alcalde distrital que conoce o conoció de mi trabajo mientras estoy activo. Una inmensa responsabilidad que tenemos, pero sé que con el trabajo, tanto de la fuerza pública, pero sobre todo yo quiero insistir mucho que es un trabajo que tenemos que hacer con toda nuestra comunidad, porque el tema de seguridad no es competencia únicamente del jefe de policía que es el alcalde, del comandante de la policía o nuestros policías, sino que es un tema que necesariamente tiene que estar articulada la comunidad. Entonces con ellos vamos a trabajar de la mano.